En los negocios de mi rey me conviene siempre estar Y donde quiera que yo voy el conmigo siempre va En los negocios de mi rey me conviene siempre estar Y donde quiera que yo voy el conmigo siempre va Y cuando se oculta el sol Y dale gracias al salvador Y por la vida que nos ha prestado Y en los negocios Y en los negocios Y en los negocios Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Por la paz Y gracias te doy Señor Por la paz Y si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Señor, Señor, Señor 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 Cristo con fiel, palabras de vida eterna Pero aquí hay felicidad El Evangelio El Evangelio con Jesús Pero aquí hay felicidad El Evangelio con Jesús El Evangelio El Evangelio con Jesús Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Solo Él tiene poder Solo Él tiene poder Si, que Omar tiene poder Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve el poder de Dios Lléname, 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 lléname ¡Chavir, chavir, 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 chavir ¡Chavir, chavir, 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 chav Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Siéntalo, siéntalo, siéntalo el poder de Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así se alaba el Padre, así se alaba el Lico Así se alaba Dios 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 Y él está aquí Y él está aquí, está aquí, está aquí La gloria de Dios Hueco, hueco, hueco está cayendo Hueco, hueco, hueco está cayendo El fuego, hueco, hueco Ya comate, 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 comate Toma de la gloria a Dios No cierres tu boca, vamos No cierres tu boca De la gloria a Dios De la gloria a Dios La gloria a Dios Y río, se alaba viva 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 Chega pa' minar a pero me низuiente que general Chega pa' minar a tiempo, bully a dolor Chega pa' minar, bully a dolor Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Esto es la gloria de Dios te toca Esto es la gloria de Dios te toca La gloria de Dios te toca La gloria de Dios se llena La gloria de Dios te toca Es que llena No cierres tu boca, vamos Llénate, 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 llénate La gloria Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su presencia está aquí Sí, eh, eh Es que más, 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 más Eso la gloria de Dios Eso la gloria de Dios Viene eso Llénate, 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 llénate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!